¡Para la ley! ¡Soy la conductor! ¡Para la conductor! ¡Para la libertad! Bueno, para, 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 para... Si vos no sos Millenial, no te sientas excluido de este video. ¡Déjame entrar! Se llama 17 de Octubre para Millenials, pero no porque pensamos en microsegmentarlo para esa franja etaria... ¡Ah, me hace mal! ...sino simplemente porque queremos acercarnos, o intentar acercarnos al menos, al lenguaje y la velocidad de estos tiempos. Probablemente fracasemos, puede ser, pero no importa, lo vamos a intentar. ¡Vamos! Básicamente, el 17 de Octubre estuvo buenardo, ¿ok? ¡Suscribanse a mi canal! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau! No, mentira, es un chiste. Es un chiste, perdón. Bueno, 17 de Octubre es fecha fundamental para la historia argentina, para la historia latinoamericana y para la historia universal. ¿No será mucho? No, no es mucho, porque fíjate que ese día, 17 de Octubre de 1945... ...nació el peronismo. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!